Este es el espectáculo full interactivo de Venezuela. ¡Suscríbete al canal! 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 Para todos ustedes, el DJ Edgar López. quiero que yo te doy, quiero que yo te doy, ella me lee la cintura, ella me lee la cintura, ella me lee la cintura, ella me lee fue mi negro, ella me lee que le doy, si no le da la cintura, si no le da la cintura. ¡Ay, buscándola por el suelo! Búscala por el suelo, búscala por debajo Búscala por encima, búscala por encima Búscala del ajo, búscala del ajo Búscala tu cueva, búscala tu cueva Búscala del ajo La mejor música al estilo de Evolution Display Búscala del ajo 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 Por escuchar Búscala del ajo Mi corazón Búscala del ajo 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 Si San Juan Búscala del ajo 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 y también me plantan y me jona y La puerta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!